¡Aaah! ¡No, déjame ya! ¡Aaah! ¡Venga, Amanda, perdónale, mujer, si ya te ha dicho que se había equivocado! Te has portado, pero que muy, muy mal conmigo, Marlon. Te cortaría las venas para ofrecerte mi sangre, pero antes, contempla mis lágrimas. ¡Joder! ¿Has visto cómo ha abierto un grifo el tío? Es increíble. Sí, por lo menos las clases de teatro le han servido para algo. ¿Pero qué? ¿Va a durar mucho esta tontería? Hace dos horas que debería haber terminado mi jornada laboral. En un mundo ideal ya estaría en un Yaguchi con dos bolsueros, quizá tres. Llamar a la puerta y yo digo, la puerta, ya voy. ¡Ay, no llores, Marlon! ¡Por fin! ¡Amanda! ¿Quieres compartir tu vida conmigo? ¡Dí que sí, 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 sí! ¡Ah, no llores, no llores! ¡Es que no lo sé! Me has dicho unas cosas tan horribles que me odiaba. ¡Te odiaba, sí! Pero eso fue hace tiempo, esta tarde, cuando mi corazón zozobraba en el piélago de las incertidumbres del amor. ¿Qué? Que estaba trastornado. ¿Qué? ¡Desquiciado! ¡Enajenado! No lo entiendo. A ver, amor. ¿Qué? ¿Qué? Si me perdonas. ¡Ah, claro que te perdono! Porque de eso va el amor, ¿no? Sí. De perdonar una y otra vez a alguien que se ha portado como un auténtico gilipollas. Ah, bueno, veo que finalmente todo se ha arreglado. Leo, me gustaría presentarte a María como María. Marlon, Leo, ante todo me gustaría pediros disculpas por los daños ocasionados disfrazándome de Mario. Bueno, nada, nada. Era lo más lógico, ¿no? Teniendo en cuenta que sois gemelos idénticos, ¿eh? Bueno, Leo, los gemelos idénticos no pueden tener sexos diferentes. Sí, porque tú lo digas. Bueno, mira, te lo voy a explicar de una vez por todas para que lo entiendas. Los gemelos idénticos, también conocidos como monocigóticos, se forman cuando un único óvulo es fertilizado por un único espermato, formando un único cigoto al que llamaremos monocigoto. Los dicigóticos, por el contrario, se forman cuando dos únicos óvulos son fertilizados por dos estrobratozoides diferentes, formando dos cigotos separados e independientes. Los gemelos de sexo diferente tienen que ser monocigóticos, ya que los monocigóticos tienen, por contrariedad, mismo sexo, es decir, un sexo idéntico. Sí, ya, pero ¿dónde quieres ir a parar? Un momento, un momento, ¿este quién es? Ah, me presento a Sebastián, mi futuro marido. Bueno, si todo sale bien, claro, porque antes de casarnos tenemos que pasar por comisaría. Bueno, pues, necesitarás un buen abogado. Y aquí tenemos al mejor, Thomas Martin. ¿Tú te acuerdas de todo el follón aquel de las preferentes? Ah, lo llevaba él. Sí, sí, efectivamente. Bien, por lo poco que yo sé del caso del único testigo del asesinato.